La raza cósmica Fue como José Martí se refería a la mezcolanza entre indígenas y europeos Que avasalló a América Latina durante el periodo de la conquista Aquellas palabras pudiesen calar perfectamente en Lola Folana Casi un siglo después de padre cubano que se enlistaba en el ejército de Norteamérica Donde precisamente conocería a su esposa, una estadounidense Y fruto de esa relación nacería Lola Que aunque nació en Nueva Jersey, se crió en Filadelfia Que empezaría como bailarina, pero terminaría como actriz No triunfó en los Estados Unidos en sus inicios, pero sí en Italia Aprendió a hablar italiano fluido, mientras protagonizaba tres películas La primera de ellas considerada un espagueti occidental Era la película La Venus y la otra película sería Black Exploit Action Se casó con un músico, Feliciano Vieira Tavares Pero el tipo le salió malo Aquel matrimonio solo duró cuatro años, del 71 al 75 Regresó a los Estados Unidos a finales de los 70 Y se convertiría en una de las artistas mejor pagas Todo parecía perfecto en la vida de Lola Folana No había podido tener hijos Pero eso no la achantaba Lo que sí la achantó Fueron los problemas de salud Cuando en 1987 Folana Tuvo una grave recaída De esclerosis múltiple El lado izquierdo Se le paralizó Perdió parcialmente la vista Y también lo más preciado para ella Su voz Sus trabajos se vieron afectados Inmediatamente Y su recuperación duraría más de un año y medio Casi dos Durante el cual pasó la mayor parte de su tiempo Orando Atribuye su recuperación de la arteriosclerosis Debido a una experiencia espiritual Que escribió como el poder de sentir la presencia del Señor Jesús Así que desde entonces Desde 1988 Solo se dedica a tener una vida espiritual y piadosa La fe se convirtió en el centro de su vida En el 96 Tuvo una recaída con la esclerosis Se mudó de Las Vegas De la ciudad de las luces Y se regresó a Filadelfia Viviría con sus padres un corto tiempo Desde entonces Así que la actriz de Liberación Of Elb Jones Así que la mujer que se convirtió en una atracción turística En Las Vegas Lo dejó todo por la fe Así que Lola Falana Hoy A sus más de 80 años Es una mujer totalmente entregada a la fe Que enfermó gravemente Paralizada Pero que hoy puede dar su testimonio Así que si te preguntas que fue de Lola Falana O de Lola Telaine Falana Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Somos 007 Ernie Video es tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Sueño y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Conocida como la primera dama de Las Vegas Esa era Lola Falana Era una cantante, bailarina y modelo Y también actriz Su verdadero nombre era Loleta Elaina Falana Nacería un 11 de septiembre de 1942 En Camden, Nueva Jersey Hija de Bennett Falana Un cubano Y Cleo Falana Sería la tercera de seis hijos El padre de Lola era Originario de Cuba Pero emigró a los Estados Unidos Para servir en la Marina Al cumplir su servicio Comenzó a trabajar como soldador Y por esa época Conoció a Cleo Una costurera afroamericana Con la que se casó Y crió a sus seis hijos Lola Comenzó a mostrar su aptitud Para el arte Y otras cosas Como la música Cuando todavía era pequeña Precisamente a la edad de tres años Comenzó a bailar Antes de aventurarse a cantar En el coro de su iglesia Cuando tenía solo cinco años Continuó en este camino Ya que su madre a menudo Lo acompañaba a clubes nocturnos Donde ella cantaba Donde bailaba también Cuando era estudiante de secundaria En la escuela Se lucía en todos los actos culturales Con el tiempo Lola se sintió más absorta En su interés por el baile Y la música Que culminó Abandonando la escuela Cuando estaba a punto de graduarse En el año 58 Lola Conoció a Reina de Blues Dina Washington En Filadelfia Donde actuaría en el club nocturno Donde ella también asistía Ella la ayudó En las primeras etapas de su carrera Aún así El camino aún era todavía largo Un día Sammy Davis Jr. La descubrió Durante una de sus actuaciones Y la llevó a participar junto a él Varias veces a Broadway Fue a partir De este punto que Lola comenzó a ver Un inmenso crecimiento en su carrera Lanzó su primer sencillo titulado My Baby En el 65 Y posteriormente Sammy Davis Comenzó a asesorarle Para que le fuera aún mejor El dúo fue elegido Para la película de Davis Que se llamaba Un hombre llamado Dan Fue el primer trabajo cinematográfico De Lola Aprendió a hablar italiano con fluidez Lo que le valió Hacer tres películas en italiano En aquel momento En 1969 Ella rompió sus lazos laborales Con Sammy Davis Pero siguió siendo amiga de él A partir de entonces De hecho Lola sabía lo que tenía por delante Y el momento adecuado para avanzar También lo conocía Consiguió un papel en la película estadounidense La Liberation DLB Jones En el que su interpretación experta Del personaje de Emma Jones Le valió un premio globo de oro Como mejor actriz Luego la cantante Comenzó a hacerse más famosa Involucrándose En muchas cosas Como posar Para distintas revistas Y ser la portada El anuncio del perfume Favage Así como protagonizar Más películas Y hacer apariciones regulares En la televisión Como lo hizo En series como The Hollywood Palace The Joey Obispo Show The Fleb Wilson Show Y otros más Hasta en Los Moffes En el 75 Ganaría el Teatro World Award Y para ese momento Los 70 Era la artista femenina Mejor pagada en Las Vegas Corría el año 1978 Y le valía eso El título de la reina de Las Vegas Participó notablemente en eventos Con entradas agotadas Que se celebraron en el de Rivera O en MBM Grand Hotel Donde cobraba 100 mil dólares a la semana En el año 78 Imagínense ustedes A mediados de la década de los años 80 Sería diagnosticada con esclerosis múltiple Justo cuando estaba en el mejor momento De su carrera La enfermedad Le impedía moverse con facilidad Prácticamente la postró en una cama Era difícil aquella mujer Que desde pequeña aprendió a bailar A cantar y a saltar Y ahora Se veía en una cama En una simple cama Prácticamente perdió parcialmente El uso de la parte izquierda De su cuerpo Quedando parcialmente ciega Además De sufrir una discapacidad auditiva Y perder la voz Sin embargo Pudo Superar la enfermedad Y todo porque Mientras estaba postrada En esa cama La artista Vio algunas escenas Que se transmitían Por televisión De Medjugorje Una ciudad de Bosnia y Herzegovina Un sitio no oficial De peregrinación Del catolicismo Cerca a las montañas De la cruz Que tiene una cruz En cemento en la cima Así que en su lecho postrada Prácticamente casi que sin esperanza Hola Veía aquellas imágenes Y soñaba con algún día Ir a Medjugorje Se convirtió en su obsesión Pero que solamente Podía vislumbrar En su cerebro Ya que ni siquiera Podía ver Sus cercanos cuentan Que empezó a orar Diciendo que estaba dispuesta A renunciar a toda su fama Si tan solo podía Si tan solo pudiera Ir allá Subir a esa montaña Y orar Si a orar En el curso de un año Para 1988 Pudo viajar a Medjugorje Si Fue allá A Bosnia Y allá Dios Le hizo el milagro Desde entonces Ella ha centrado su vida En la adoración a Jesús Y se alejó completamente De la fama Así que la que en otro Horas tiempo Se llamase Lola Falana Hoy A sus más de 80 años Vive tranquilamente No tuvo hijos Pues siempre se enfocó En su carrera Se cuenta que su patrimonio neto Es de más de 10 millones de dólares Que logró ahorrar De todos aquellos años En los cuales Trabajó en Las Vegas E hizo aquellas películas Que hoy Son un clásico Y que para algunas personas Simplemente Se perdieron en el tiempo Así que esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Soño y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas